Derechos humanos me protegen, derechos humanos, míralo como yo, no estoy esperando nada, no soy nada, 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 míralo como yo, no me vaya a tocar, acuérdese la carga de las puertas, usted está protegido, yo es protegida y soy mujer, y embarazada. Embarazada, señor, estoy embarazada. No, 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 no. Estoy ya para nada, les estoy informando que estoy ya para nada. ¿Por qué? ¿Qué estamos acusando? ¿Están haciendo la obra? No, no, estoy en el derecho de la promoción. Acá estoy. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se está haciendo? Oigan, los abusivos, ¿por qué lo están haciendo?, ¿por qué?, ¿cuál es el tema?, ¿estamos dando una orden de posiciones?, ¿dónde?, ¿acá hay obras?, ¿acá hay obras?, ¿cuál es?, miren, grávenle la placa, este, de TOL 086, de TOL 089, de TOL 085, no, no, de TOL 101, de TOL 101, oigan, no sean abusivos, no sean abusivos, es un señor indefenso, es un señor indefenso, es su intendente cañón, ¿por qué, señor?, ¿por qué?, no le está haciendo nada, no le está haciendo nada, ¿por qué le hacen al Solar en las manos?, ¿por qué τις le hacen al Solar en las manos?, es decir, los derechos humanos, ¿dónde están los derechos humanos?, ¡Párese, hombre! ¡Que sesifare! ¿Por qué tienes que coger mal de esa manera? Affánate con la cálción de citizenship por el marine Godal, ¿le conozca a la cálierungs, Tokio,ibt o mayo, TC, at chanting de twigiones, Depárese, ¡Fárese! No se va a apuntar. Ah, sí, ¿te pasa algo bien, señor? Venga, suelo. Tenemos la demanda de la policía. Con el derecho a su mano. Con el derecho a su mano. Se empujó. Se le echó de una manera. Se le echó de una manera. Mire, señora, gente, sea un poquito más cultura, ¿oyó? No, 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 no. Ahorita. Venga, amigos, ¿qué están llamadas? ¿Qué cosas no llamadas? Esto no es obra, esto es un separador de la vida. Esto es un separador de la vida. Esto es un separador de la vida. No estamos obstaculizando nada. Aquí no están trabajando en el equilibrio de derechos humanos. No, pero venga, ¿por qué no? no haces no no se hagan abusivos suéltelo el repuesto de la cartera no ha hecho nada no ha hecho nada no ha hecho nada nada suéltelo No, 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 no. No, 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 no.